Continúe por 10 días más. La funcionaria se reunió con las querellas y las organizaciones de víctimas del atentado LAMIA antes de tomar esta determinación. Escapó de prisión un joven de 18 años con 85 causas penales en Mendoza. El adolescente se fugó de un centro de detención de menores de la capital provincial de Mendoza. El adolescente se fugó de un centro de detención de Mendoza. El adolescente se fugó de un centro de detención de Mendoza 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 Mendoza